solución. Bueno, vámonos inmediatamente hasta el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara, porque ya tenemos el clima, doctor, a ver cómo está nuestro clima con Héctor Magaña. Adelante, Héctor, te escuchamos. Vamos con él. Clima. Muy buenos días, soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, y no hay muchos cambios, continuamos viendo el arribo de sistemas frontales en la parte norte y noreste del país, y sobre todo, el sistema anticiclónico que ya está posesionado en occidente, centro y sur del territorio. Esto obviamente nos seguirá trayendo tiempo estable, y sobre todo, las temperaturas caldosas. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, hoy estará soleado la mayor parte del día, y veremos temperaturas entre los 33 grados a los 32 grados como máximas, y mínimas estaremos observando entre los 13 a los 14 grados. Hace planes para el fin de semana, soleado, con nubes, y sobre todo, temperaturas calurosas. Muchas gracias. Clima. 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 Clima.